Vamos a poner a prueba tus pulmones. Son tres niveles. El último solo lo consigue el 15% de la gente. Nivel 1. Inhala, inhala y aguanta. Venga, este nivel es sencillo. El 70% de la gente es capaz de aguantarlo sin problema. Así que venga, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. Ya casi lo tienes. Muy bien. Ahora descansa unos segundos y vamos a por el segundo nivel. Inhala y vamos a aguantar. Venga, que este nivel es un poquito más largo, pero tú puedes. Es más, seguro que estás tan concentrado que no te has dado cuenta de que yo también estoy aguantando la respiración, pero al mismo tiempo estoy hablando contigo. Esto es la magia de los vídeos. Venga, aguanta un poquito más, que ya casi lo tienes. Venga, aguanta, aguanta, que ya casi llega la bolita. Lo tienes, lo tienes y suelta. Muy bien. Y ahora vamos al último. Venga, este es el más complicado. Inhala y aguantamos la respiración. Y ahora la bolita se mueve mucho más despacio, ¿verdad? Pero tú tranquilo, que seguro es capaz de aguantar. Es más, de nuevo verás que mi boca no se mueve, pero tú me sigues escuchando. Pues esto lo he hecho para que te des cuenta de que tu capacidad pulmonar no solo tiene que ver con tus pulmones, sino con tu capacidad de concentración y con tus ganas de superación. Así que venga, aguanta un poquito más, que ya casi lo tienes. Venga, aguanta, que ya llevamos la mitad. Venga, aguanta, aguanta. Y recuerda que solo el 15% de la gente es capaz de aguantar en este nivel. Así que venga, aguanta. Aguanta un poquito. Aguanta un poco más, que ya se va haciendo largo. Aguanta. Venga, aguanta, que ya llega la bola. Aguanta un poco más, que ya lo tienes. ¿Has aguantado todos los niveles? Aguanta.